En principio repudiables y nos sumamos a solicitar una pronta rectificación de estas expresiones. Pero más allá de estas expresiones del embajador argentino ante el Reino Unido, es un hecho más que viene produciendo nuestra Cancillería Argentina que pone a la cuestión Malvinas en una situación de extrema gravedad y alta peligrosidad hacia los intereses argentinos en nuestra empresa de recuperar la soberanía de las Islas Malvinas. Así que en este sentido, más allá de las expresiones del embajador que son repudiables y como dije anteriormente, de enorme gravedad institucional, esperemos que lleve a la reflexión al Gobierno Nacional en cuanto al manejo de las relaciones internacionales en lo referido a la cuestión Malvinas. Jorge, ¿esto es una representación, un reflejo de una política laxa, si se quiere, por parte del Gobierno Nacional respecto al reclamo de soberanía o es un traspié más por parte de un funcionario, digamos un hecho aislado? ¿Usted cómo lo analiza? Yo no lo calificaría de un traspié de un funcionario. Son funcionarios con alta preparación, son funcionarios que están preparados, es decir, nos da a entender que este hecho junto a las del propio Canciller al denominar pueblo a quienes usurpan nuestras Islas Malvinas constituyen una línea conductora del Gobierno Nacional que desatiende los preceptos de la cláusula transitoria primera de nuestra Constitución y los verdaderos intereses de la República Argentina en el objetivo de recuperar la soberanía de nuestras Islas Malvinas. ¿El Congreso Nacional van a citar al Canciller y al Embajador de la provincia? ¿Adheren a esta citación? ¿Adherimos y vamos a trabajar para que en esas presentaciones que haga el Canciller y el Embajador podamos revertir el curso de esta serie de desaciertos de la política nacional hacia la cuestión Malvinas? Intentaremos que esta oportunidad que debemos agradecer y acompañar que fue de todas las fuerzas políticas, incluidas las del propio oficialismo nacional en la Cámara de Diputados, que sea una oportunidad para revertir esta serie de sucesos que está llevando adelante la Cancillería Argentina para poner en su justo lugar la reivindicación de nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas. Gracias. Gracias.